En la batería de uno de los barrios más barrios de Cuba, Colombia, el señor Guadalupe Andrés. La batería de uno de los barrios más barrios de Cuba, Colombia, el señor Guadalupe Andrés. La batería de uno de los barrios más barrios de Cuba, Colombia, el señor Guadalupe Andrés. La batería de uno de los barrios más barrios más barrios de Cuba, Colombia, el señor Guadalupe Andrés. Gracias.